Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. En las últimas horas en Guanajuato se dispararon las defunciones reportando 40 víctimas más del virus COVID-19. Estas defunciones se concentraron en 13 municipios, siendo León el que más pacientes perdió con el 50% de los fallecimientos, es decir, 20 pacientes. Le sigue el municipio de Silao, que perdió 4 más, e Irapuato con 3. Con la pérdida de estos pacientes, la entidad ya acumula un total de 11.778 fallecimientos a causa del virus. En cuanto a los nuevos contagios, se reportaron 803 casos más que dieron positivo al virus, por lo que el acumulado general suma ya 157.260. De estos, 5.308 son casos activos que pueden contagiar y 138.311 que ya se encuentran recuperados. Viridiana García avisó más de 15 veces a enfermeras y doctores que su hija tenía las manos moradas. La sospecha era que no estaba respirando bien. Nadie le hizo caso y la menor falleció. La madre de la pequeña ya interpuso una denuncia penal contra el Hospital Pediátrico de León y ahora lo hizo ante la Procuraduría de Derechos Humanos por abandono médico. Los abogados de los padres de la menor han recibido amenazas para que se detenga la investigación e incluso reportan que grabaciones del hospital han desaparecido. La menor ingresó al Hospital Pediátrico Infantil en León el 8 de julio pasado por una posible apendicitis. Para la 1 de la mañana del 9 de julio ya había fallecido. Conoce el detalle de esta historia en nuestro portal. El llamado a comparecer ante el Congreso local es solo una confusión para el alcalde de Irapuato, Ricardo Ortiz Gutiérrez, ya que solicitó por escrito una prórroga a la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. El alcalde aseguró que acatará las recomendaciones de este organismo hasta que concluya el proceso penal que enfrenta el policía Pedro N., presunto responsable del homicidio del menor de 12 años, así como de las heridas de bala que recibió un joven de 17 años. Y es que ayer el procurador de Derechos Humanos, Vicente Esqueda Méndez, ventiló que el municipio Irapuatense no aceptó las recomendaciones que se emitieron de la investigación del caso por el asesinato de Cristian de 12 años, así como de las lesiones de un joven cuando la policía municipal desplegó un operativo por el robo de un tinaco en la colonia Las Américas. Cuando se le cuestionó al alcalde sobre la disculpa pública, que es una de las ocho recomendaciones que emitió la Procuraduría, Ortiz Gutiérrez respondió que no les habían siquiera solicitado dicha disculpa. Aseguró que tiene la disposición de apoyar a la familia, pero no puede hacer uso de un recurso para ello hasta no conocer la sentencia. Además, aseguró que aún platicará con el procurador, ya que no se niega nada, y si el tres conveniente que ante esta situación tan bivalente se tiene que acatar las recomendaciones, lo hará, pero defendió el expresar su opinión sobre el tema. Checa la información completa en zonafranca.mx, hazlo también a través de todas nuestras redes sociales y mañana Carmen Martínez tiene para ti mucha más información.